Buenos días, buenos días a todas y todas. Bienvenidos a nuestro webinar conjunto de herramientas para las políticas públicas de eficiencia energética en Latinoamérica. Soy Ana Lepure y estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Antes de empezar el webinar, me gustaría decir que estamos grabando esta sesión, así que después la van a poder encontrar en nuestro sitio de la agencia, que con gusto les vamos a mandar un correo una vez terminada la sesión. Y también me gustaría comentar breves puntos sobre la dinámica y la plataforma que estamos usando el día de hoy. El webinar de hoy tiene interpretación simultánea, así que si desean utilizar el canal en español o portugués, vamos a tener un breve mensaje en portugués más adelante. Pueden escoger en la parte de abajo de su pantalla, en el ícono de interpretación, para que escojan español o portugués. También, por favor, si tienen preguntas durante el webinar o comentarios también sobre políticas que pueden ser interesantes para nosotros y seguir compartiendo, en el chat de preguntas y respuestas pueden poner sus preguntas en español o portugués o inglés. Vamos a tratar de manejarlas y sus comentarios en el otro chat. Muy bien, la breve agenda de hoy será palabras de bienvenida, la presentación de los paquetes de política y algunos ejemplos de las herramientas, y como comenté, una sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, me gustaría pasar el micrófono a Samira Sousa, Coordinadora General de Eficiencia Energética del Ministerio de Minas y Energía, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Samira. Adelante. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, buenos días a todos y todas que nos acompañan. Desde acá, Brasil, desde el Ministerio de Minas y Energía, quisiera agradecerles a la Agencia Internacional de Energía por la invitación para darles estas palabras de bienvenida a todos y todas de nuestra región a este webinar. Entendemos que la eficiencia energética para la región, no solo para la región, sino para todo el mundo, es un vector importantísimo, tanto en el contexto de la transición energética, que ha sido uno de los temas más importantes, uno de los temas predominantes en las discusiones de políticas públicas acá en Brasil, como también en el mundo, especialmente en este contexto más reciente que tuvimos del compromiso que fue asumido en la última convención del CLIM, el COP28, de incrementar tanto las energías renovables como la eficiencia energética, el compromiso de triplicar la cantidad y capacidad instalada de renovables y duplicar la tasa de la eficiencia energética en el mundo. En ese contexto, por lo tanto, la herramienta, ese paquete de herramientas que se presentará hoy por la Agencia Internacional de Energía, que ya fue presentado en la conferencia global, que sucedió en junio, y ahora más específicamente en este momento, en nuestro encuentro, para nuestra región, es una herramienta esencial para apoyar a los gobiernos a participar de este avance, identificar sus oportunidades y los modelos que pueden servir para cada realidad, para el avance de la eficiencia energética. Entendemos que conocer a estas experiencias y los modelos de políticas públicas que ya fueron desarrollados y alcanzaron éxito será algo muy importante. Incluso esa herramienta hay que considerarse como... Es considerada como una de las herramientas importantes, incluso en las discusiones del G20, que en este año está bajo la presidencia del Brasil, especialmente en el Grupo de Transiciones Energéticas, que está coordinada por el Ministerio de Minas y Energía. Ya llevamos esas herramientas para discusión del grupo como una de las herramientas importantes, tanto en el ámbito de las prioridades del G20, ser considerada como una de las herramientas que apoyan a la planificación energética de los países y puede apoyar y hacer avanzar e identificar esfuerzos para la reducción de demanda, por ejemplo. Entonces será muy importante para la planificación energética de los países, como también para identificar opciones de inversión en transición energética. Entonces, todas esas herramientas del paquete pueden permitir a los países identificar en sus contextos que van a apoyar a las prioridades que el Grupo de Transiciones Energéticas de G20 ha discutido. Una vez más, quisiera agradecerles a la Agencia Internacional de Energía para hacer el informe de esta herramienta volcada a la región de Latinoamérica. Y quisiera también mencionar que estamos con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía en el ámbito del plan de trabajo que tenemos con ellos. Estamos organizando una nueva edición de la Semana de Capacitación en Eficiencia Energética para Latinoamérica que se llevará a cabo todavía este año en Brasil y Ana después nos dará más información, más detalles sobre ella. Es una organización muy difícil, con mucho trabajo, pero para nosotros es un gran gusto. La última que se llevó a cabo fue totalmente en línea en el contexto de la pandemia y tuvimos esa experiencia muy interesante, pero esperamos que este año logremos realizarla de nuevo, la edición presencial. Muchas gracias, Ana y Federico, por la oportunidad de darles estas palabras de bienvenida y agradecerles en nombre del Ministerio de Minas y Energía y en nombre de toda la región por la oportunidad de conocer ese paquete de herramientas más volcada a nuestro contexto. Muchas gracias y buenos seminarios a todos. Muchas gracias, Samira, por tus palabras y sobre todo por la cooperación y el compromiso que tiene el Ministerio de Minas y Energía para trabajar en este tema tan relevante y trabajar con nosotros en nuestro plan de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, pues pasando a la sesión del día de hoy. Hoy estaremos presentando a mi colega Federico Calioni, analista de políticas de eficiencia energética y una servidora, Ana Lepure, también analista de políticas de eficiencia energética, ambos en la oficina de eficiencia energética y transiciones inclusivas de la IEA. Iniciaré yo y después pasaré la palabra a mi colega Federico. Hoy presentaremos en síntesis un reporte que publicamos, como ya dijo Samira, el pasado mes de mayo como apoyo a la novena conferencia global de eficiencia energética que se desarrolló en Aerobiquenia. Y para dar un poco de contexto y antecedentes sobre el año pasado, la COP28 fue testigo de un acuerdo histórico para duplicar el progreso en materia de eficiencia energética. 132 países firmaron el Compromiso Mundial en materia de energías renovables y de eficiencia y esto ha sentado las bases para este acuerdo político. ¿Qué es el objetivo de duplicación y cómo se mide? Bueno, utilizamos la métrica de la intensidad energética primaria global, que es la relación entre el uso de la energía y el producto interno bruto. La IEA rastrea y mide los cambios de la intensidad global cada año y la tendencia que observamos es que la intensidad energética está disminuyendo, sí, a medida que la economía global se vuelve cada vez más eficiente. En 2022 vimos una mejora del 2% y este resultado es el que establece el contexto para el importante objetivo de lograr la meta de duplicar la mejora de ganancias anuales y es tener mejoras de alrededor del 4% anualmente. ¿Qué tan factible es este objetivo? Bueno, por definición, duplicar el progreso es un desafío, pero la mayoría de los países a nivel global lo han hecho al menos una vez en los últimos 10 años y de hecho la mayoría de los países en América Latina y el Caribe lo han hecho también alguna vez en los últimos 10 años y la mitad lo ha hecho al menos tres veces. Tan solo en 2021, 10 países mejoraron su intensidad energética por encima de la tasa del 4%. El objetivo es global, pero sabemos que algunos países están más cerca del umbral que otros. Hay diferentes situaciones nacionales y contextos económicos, lo que significa que cada país tendrá diferentes caminos para duplicar, obviamente. ¿Y por qué duplicar? Bueno, es un paso fundamental en el camino hacia las emisiones netas a mediados del siglo. También en el escenario neto cero de la agencia, la mitad de los ahorros o de las emisiones evitadas provienen de acciones que ayudan a duplicar la tasa de progreso de la eficiencia. Hay reducciones significativas en las facturas de todo el mundo, ya que los consumidores de todo el mundo utilizan menos energía en vehículos, en hogares, en la industria. Y como también se necesitan más trabajadores para diseñar, fabricar e instalar las tecnologías eficientes de hoy y del mañana, pues vemos un incremento de 4.5 millones de empleos más al día de hoy. Y la buena noticia es que sabemos que las tecnologías y las políticas necesarias también ya existen. En algunos ámbitos, las políticas ya están cerca de alcanzar los niveles necesarios para el escenario de cero emisiones netas. Y en otros, la trayectoria está claramente trazada a través de actualizaciones y desarrollos anunciados. Por ejemplo, en la norma para vehículos, ya hay varios anuncios sobre los niveles que se quieren alcanzar al 2030. Esto demuestra que las bases regulatorias de las políticas son necesarias, pero también sabemos que necesitamos elementos complementarios de políticas como la información y los incentivos para aumentar la tasa de renovación de equipos viejos e ineficientes. Todos los sectores, las mayores ganancias de la eficiencia energética se logran mediante un paquete de políticas que combinan tres tipos principales de herramientas y que estos vienen siendo los elementos esenciales del paquete. Es la regulación, la información y los incentivos. Un diseño y una implementación cuidadosa permitirán aprovechar todo el potencial de la eficiencia para mejorar la seguridad energética, crear más empleos, aumentar los niveles de vida de las personas, reducir las facturas de energía y reducir las emisiones también. Y al final, el paquete de políticas, lo que sucede es que se transforma en esto. La implementación de este paquete se traduce en una eventual transformación del mercado. Aquí, en el eje de las Y, tenemos el número de equipos o de electrodomésticos, autos, edificaciones que existen en el mercado y en el eje de las X es el nivel de eficiencia energética que tienen estos equipos. Cuando se emite una regulación, ayuda a mover fuertemente el nivel de eficiencia energética de los equipos. Y con las herramientas de información, hacemos que el consumidor de estos equipos opte por niveles de eficiencia mayor porque entienden cuál es el beneficio. Y entonces, vamos incrementando el nivel de eficiencia de los equipos que están dentro del mercado. Finalmente, los incentivos hacen más asequibles y atractivas las opciones más eficientes, que generalmente tienen un costo inicial más alto por ser las opciones más avanzadas o más eficientes en el mercado. Pero también estos incentivos nos ayudan a acelerar el reemplazo de equipos menos eficientes por más eficientes. Muy bien. En la agencia, como nos comentaba Samira, hemos desarrollado este paquete de políticas para diferentes sectores y tecnologías. No solo para estos cuatro sectores que vamos a hablar el día de hoy, pero también tenemos otros paquetes de políticas para ciudades, para tecnologías para cocción limpia, bombas de calor y también tenemos un paquete de políticas para financiamiento. Estas herramientas tienen por objeto ayudar e informar a los responsables de las políticas sobre los posibles paquetes que pueden utilizar para lograr esta duplicación de la que estamos hablando al 2030. En este caso, el reporte que hicimos nosotros es un conjunto de 12 diferentes herramientas. El informe, el reporte tiene obviamente a más detalle toda esta información. Nosotros estamos tratando de presentar aquí lo más resumido posible con este tiempo que tenemos. Para cada una de estas herramientas podríamos pasar un seminario o una sesión de tres horas seguramente en el diseño, pero esperamos que en el futuro eso es lo que hagamos, ¿no? Sigamos con más sesiones como estas. Muy bien. Entonces, ahora le paso la palabra a Federico, que va a presentar los primeros dos sectores y después yo los acompaño para los otros dos. Adelante, Federico. Muchas gracias, Ana. Y obviamente, como mencionó Ana, no vamos a llegar a cubrir todo lo que está en el policy turquit. Así que los invitamos a descargarlo y leerlo para, si quieren, tener más información sobre lo presentado. Y también vamos a poner a disposición la presentación para que puedan leer todo lo que tampoco vamos a llegar a presentar porque el tiempo es limitado. Pero bueno, vamos a empezar con el paquete de políticas de eficiencia energética para aparatos y equipos o también los conocemos como electrodomésticos. En principio tenemos, como mencionaba Ana, los distintos mecanismos, ya sea de regulación, de información y de incentivos. Y dentro de estos tres tipos de políticas, también encontramos una variedad de herramientas de las cuales nosotros vamos a cubrir una de cada tipo. Pero, por ejemplo, en regulación, se puede hablar de estándares mínimos, se puede hablar de regulaciones o limitaciones en la importación de equipos usados. Se puede hablar de otro tipo de regulación respecto a la gestión de demanda de los equipos. En caso de información, lo más común es el etiquetado, que es de lo que vamos a hablar. Pero también existen medidas como las campañas y educación para que el público tenga más información respecto al uso de la energía. Y en cuanto a los incentivos, vamos a hablar de los descuentos y créditos. Pero también hay otras medidas financieras. Hay distintos tipos de tarifas para promover el uso eficiente de la energía. Hay, por ejemplo, listas de productos o premios para promover la mejora en la eficiencia en general y la mejora en las compras de equipos eficientes. Y esto lo pueden encontrar también en nuestra descripción de los paquetes de políticas. Vamos a la siguiente. Comenzando por la regulación, los estándares mínimos, lo que hacen es establecer un mínimo de eficiencia para los equipos que pueden ser comercializados en el mercado. Y esto tiene un efecto inmediato en lo que es los productos que están disponibles, ya que al eliminar los productos más ineficientes, la eficiencia promedio del mercado aumenta directamente. Esta es una de las medidas más comunes y ya se encuentran en al menos 115 países. Y en general se pueden encontrar en equipos de iluminación, en refrigeradores y acondicionadores de aire, pero también en muchos otros como televisores o microondas, dependiendo de los distintos países. Los pasos a implementar. Vamos a hablar primero más detallado en este caso, pero en los siguientes son bastante similares, así que no me voy a pausar en los otros quizás. Pero bueno, para comenzar se requiere una evaluación técnica para entender cuáles son los equipos que consumen más energía dentro de nuestros hogares. Y de esta forma poder indicar en cuáles necesitaría estándares mínimos. A partir de esto se desarrollan normas técnicas para estos equipos de forma tal de determinar de forma estandarizada las eficiencias y los consumos de energía y poder compararlos. Y luego se pasa a la regulación técnica y a la implementación, en el cual se determina un estándar mínimo, es decir, el mínimo de eficiencia que deben tener los productos. y a partir de una vez que esté implementado, se pasa a la evaluación de conformidad, que es hacer un seguimiento del mercado y verificar que los equipos disponibles cumplen con mi estándar. Luego de ciertos años de implementación, se debe actualizar para acompañar a lo que es el desarrollo del mercado y lograr que no todos los equipos superen mi estándar mínimo de vuelta. Vamos a lo siguiente. El segundo caso es el etiquetado. Es también bastante común y se suele implementar en conjunto con los estándares mínimos. En este caso, en Latinoamérica encontramos dos tipos de etiquetado. Por un lado, el etiquetado de barras, que es más común en Sudamérica, que divide a los equipos en distintas clases de eficiencia, de la A a la G en general. Y mi etiqueta indica en qué clase se encuentra el equipo o el modelo elegido. En el caso del etiquetado en continuo o lineal, lo que se encuentra es un rango de eficiencia sobre una línea con el mínimo indicado en una de estas puntas de la línea y se indica en qué posición se ubica el modelo elegido. Y esto es más común en Norteamérica y en Centroamérica. Y en cuanto a la implementación, es también muy similar de identificar los equipos a los que corresponde ir y etiquetar, que suelen ser similares a los que corresponde aplicar estándares mínimos, desarrollar las normas técnicas para determinarle la eficiencia y el consumo de energía, y pasar a la regulación o la implementación y a verificar que todos los equipos del mercado o todos los que tienen que tener la etiqueta la tengan y que la información sea la adecuada, por ejemplo, realizando ensayos de verificación. Y finalmente se deben actualizar los etiquetados de forma tal que los productos se puedan diferenciar en las distintas clases y no queden todos acumulados en las clases superiores, por ejemplo. Finalmente, la última política, la última herramienta de lo que es aparatos y equipos son los descuentos de financiamiento, que el principal objetivo es reducir los costos de los equipos de alta eficiencia o de los equipos más eficientes que recién entran al mercado, que suelen tener precios más altos. Y pueden consistir en descuentos, un porcentaje de descuento directo, o financiamiento en cuotas. En el caso del financiamiento en cuotas, puede ser más útil de forma tal de aumentar el acceso a aquellos que quizás no pueden realizar la compra en un pago. Y en este caso, en cuanto a la evaluación técnica, sirve para determinar cuál es la diferencia de precios entre el promedio del mercado y los equipos más eficientes y así definir el modelo de financiamiento o qué es necesario. Y en muchos casos, en el momento de la implementación, no solo se implementa el incentivo, sino que además se requiere, por ejemplo, el chatarreo de un equipo antiguo en uso, de forma tal de generar ahorros reales. Y finalmente, se revisa la evaluación. Esto suele tener un tiempo de implementación limitado. Entonces, al final se evalúa el impacto y se considera si se continúa o no. Y vamos a la última. Estos son tres ejemplos de los nueve que tenemos en el toolkit. Elegimos para regulación, en el caso de la Unión Europea, que es muy conocido en cuanto al diseño ecológico, que cubre 31 productos y al momento está buscando incluir otros aspectos como la sostenibilidad ambiental y la circularidad al momento de implementar los estándares mínimos. En cuanto a las etiquetas, el caso de México, que tiene, como mencioné, un etiquetado comparativo continuo, que es interesante también porque al implementar una etiqueta se implementa un estándar mínimo al mismo tiempo, por lo que es la combinación de los dos anteriores. Y en el caso de financiamiento, bueno, hay una iniciativa que se implementó en Ghana y Senegal. El caso de Senegal es interesante porque se adoptó un modelo de financiación contra factura en el que el financiamiento viene por parte de la empresa de servicios eléctricos y luego se cobra mediante la estructura de electricidad de forma tal que es más sencillo de realizar el cobro. Y vamos a pasar a las políticas de las herramientas para vehículos. En este caso, son políticas muy similares a aquellas de aparatos y equipos, como por ejemplo la regulación, hay estándares de ahorro de combustible. También es importante regular la importación de vehículos usados en muchos casos. En información tenemos lo mismo, las etiquetas y campañas de divulgación. Y en incentivos, a su vez, hay descuentos, subsidios, puede haber tasas de financiamiento o distintos tipos de descuentos en tasas u otros impuestos. Y vamos a la siguiente. En la regulación, la herramienta que elegimos para este programa son los estándares de eficiencia o estándares de ahorro de combustible, que son similares a los MEPS, pero la diferencia es que no se prohíbe la venta de los vehículos ineficientes, sino que lo que se requiere es que el promedio de ventas, que la eficiencia del promedio de ventas esté por encima de un valor. Por lo que se pueden seguir vendiendo vehículos ineficientes, pero en general, del total de vehículos que se venden, la eficiencia tiene que ir aumentando. Entonces, a su vez, lo que se puede hacer es implementar nuevas disposiciones de forma tal que, por ejemplo, vehículos eléctricos se puedan contabilizar por duplicado. Entonces, es más fácil de llegar al promedio de eficiencia más alto si se pueden contar por doble ciertas ventas. Y la implementación es también similar a lo mencionado anteriormente en caso de que hay que determinar qué parte del mercado, qué vehículos se le va a implementar en los estándares de eficiencia. Si conviene comenzar por vehículos tibianos, vehículos pesados. Luego determinar cómo se calcula el consumo de energía o el consumo de combustible, qué tipos de ensayos se realizan. Y, obviamente, llegar a acuerdos con fabricantes e importadores para poder determinar cuál es la eficiencia que se puede lograr en los próximos años y establecer estándares de eficiencia a mediano y largo plazo. Y, obviamente, también actualizar la medida que va a evolucionar en el mercado. Y la siguiente. en cuanto al etiquetado de vehículos es, obviamente, muy similar a lo que es el etiquetado de eficiencia energética. Y también la principal diferencia quizás es que las etiquetas pueden incluir otros parámetros como el caso de las emisiones de CO2 que es muy común o de otros contaminantes. También se puede implementar el etiquetado en equipos usados, en vehículos usados o de segunda mano. Y en cuanto a la implementación también se deben establecer cómo se calcula, cómo se determina el consumo de combustible de los vehículos, qué vehículos van a llevar la etiqueta y si, por ejemplo, vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos van a llevar ambos una etiqueta o van a llevar etiquetas separadas o cuál es etiqueta primero. Y luego en el diseño puede incluirse como principal parámetro las emisiones si es como con vehículos de combustión interna o de eficiencia si se compran distintos vehículos y obviamente incluir capacitación y divulgación para que los compradores conozcan la etiqueta y también los vendedores puedan guiar a estos. Y finalmente el incentivo elegido es el de subsidios para vehículos eléctricos que es un incentivo para que el costo de estos vehículos sea más cercano o se acorte la brecha entre vehículos eléctricos y los vehículos convencionales de combustión interna y obviamente acelerar la adopción de vehículos eléctricos. Estos subsidios pueden ser o descuentos o rebajas normalmente se aplican estos dos tipos pero también hay por ejemplo en el caso de Estados Unidos de la reducción del precio o la recuperación del precio a través de créditos del impuesto a la renta. Y el objetivo principal en este caso es identificar cuáles son los modelos ofrecidos en el mercado cuáles son los modelos de vehículos eléctricos que podrían ser sujetos de un beneficio y también cuáles serían las personas que pueden recibir este beneficio pueden ser también para personas particulares o para empresas o vehículos privados o taxis por ejemplo y dentro del diseño del programa también se debe definir cuáles son las características del vehículo eléctrico que se puede llegar a financiar en general se limita el precio se pone un precio toque para que no se financien vehículos de alta gama por ejemplo y últimamente también se están implementando límites al peso o al origen de las partes del vehículo y siempre en estos casos se incluye un periodo de ajuste en el que se puede comenzar con un descuento un subsidio elevado y a medida que el precio o la brecha de los costos se va acercando se van reduciendo los subsidios hasta que se descontinúan y la siguiente para terminar mi parte hemos seleccionado la herramienta de regulación de Chile que acaba de implementar un estándar de eficiencia energética para vehículos en el año 2024 y ya ha determinado las referencias para el periodo 2024 2026 2027 2029 y a partir de 2030 luego en el etiquetado se considera el caso de Corea que es interesante porque ha comenzado a etiquetar vehículos eléctricos por separado y esto es para tener en cuenta porque en general los vehículos eléctricos son más convenientes pero también hay diferencias de eficiencia entre ellos y finalmente los Países Bajos en el caso de incentivos que comenzaron con un incentivo a 5 años de 4000 euros y lo fueron reduciendo progresivamente y el año siguiente en 2025 se va a eliminar completamente y esta es mi parte volvemos a Ana muchas gracias gracias Fede creo que hay un poquito de interferencias con mi internet pero bueno muchas gracias continuamos con el paquete para edificaciones las edificaciones consumen casi el 30% de la energía a nivel global y por lo tanto también es importante trabajar efectivos y aquí vamos a ver unos temas para cada uno de ellos en el caso de la herramienta de regulación pues obviamente todo parte desde un código de construcción se establecen los requisitos mínimos para el uso de energía en los edificios estos pueden ser requisitos generales de un edificio completo y por lo tanto son los códigos basados en el rendimiento o requisitos para componentes individuales del edificio como el aislamiento los sistemas de iluminación o los sistemas de calefacción y enfriamiento estos códigos son los llamados códigos prescriptivos cómo implementarlos pues obviamente dependerá de la situación del país de la regulación pero vamos a decir que unos pasos más comunes son estos que se presentan aquí están a más detalle en el reporte primero hay que analizar el estado actual del uso de energía en los edificios por tipologías por zonas climáticas y diseñar un plan estratégico para implementar el código luego establecer un grupo de trabajo muy importante poder llamar a todos los actores del sector como el gobierno la industria la academia para discutir el diseño del código e incluso incluir las sanciones por el incumplimiento de este código esto es muy importante solicitar opiniones de profesionales a la industria constructores arquitectos y el público en general para recopilar comentarios sobre la regulación propuestas muchas veces incluso nos ayudan para recolectar información que no conocemos de ciertas zonas entonces este es un paso muy importante el paso crucial el que decimos el paso de la muerte es que se aprueben y se adopten estos códigos de energía a través de medios legislativos o reglamentarios haciendo la obligación de ellos mismos capacitar a los arquitectos los constructores los contratistas es muy importante pero también a aquellos que dan los permisos o los que están a cargo de hacer cumplir el código esto es muy importante poder sensibilizarlos también sobre el nuevo código y sus requisitos como lo comentaba Federico las actualizaciones y las revisiones son básicas para el proceso de mejora para ver qué está funcionando qué no está funcionando y cómo podemos ir monitoreando su cumplimiento y en determinado momento ir planeando el siguiente nivel de requisitos en un código de construcción fomentar la colaboración entre agencias gubernamentales y expertos de la industria es básico para la implementación de los códigos de construcción en el caso de la regulación bueno del elemento de información bueno tenemos los certificados de eficiencia energética hay varios en la región a nivel global también básicamente estos indican la demanda de energía del edificio el nivel de eficiencia que tiene algunas veces incluye información adicional como el impacto ambiental o las emisiones evitadas por el tipo de construcción generalmente los niveles de eficiencia van desde la categoría A a la G donde A es más eficiente y la G es menos eficiente para implementarlos pues nuevamente es definir los alcances de estos certificados porque puede variar dependiendo de los objetivos del gobierno definir el alcance los objetivos y los requisitos que edificios necesitan un certificado o no si para la venta para la renta o para la construcción de nuevos edificios desarrollar la metodología para evaluar el rendimiento energético y calcular la calificación energética también diseñar un sistema para capacitar y acreditar a los evaluadores de los edificios esto es muy muy importante para la credibilidad de los mismos certificados que si hay gente competente evaluando los requisitos implementar el sistema para emitir los certificados que incluya inspecciones y análisis de datos y recomendaciones para las mejores energéticas además crear una base de datos para ir registrando y gestionando la información de los certificados esto la verdad funciona muy bien como decía para futuros diseños de políticas públicas crear procedimientos de verificación como inspecciones aleatorias o auditorías y también definir las sanciones de incumplimiento sensibilizar a los propietarios compradores e inquilinos sobre la eficiencia energética y los certificados que información te dan ahí es muy importante porque entonces definirá su decisión de compra renta o lo que sea que están haciendo con esa edificación y finalmente revisar y actualizar regularmente las normas y los métodos para reflejar estos avances tecnológicos que van apareciendo y también lo que funciona o no funciona incluido los precios de energía y otros factores relevantes en la sección de incentivos en este caso pusimos el ejemplo de las subvenciones para el retrofit para las renovaciones energéticas son apoyos económicos que se dan para reducir los costos iniciales básicamente como para adquirir equipos más eficientes pues también para hacer la renovación de las edificaciones y hacerlas más atractivas financieramente y viable para los consumidores constructores o promotores los pasos básicamente es definir metas sobre cómo reducir cómo reducir el consumo energético y las emisiones algunas veces también se pueden poner ahí o el objetivo de hacia quién está dirigido el programa si apoyar hogares vulnerables o a pymes dependerá otra vez cómo se define y qué quieren hacer y las metas que deben alcanzar que sean específicas y medibles determinar quién puede aplicar a este programa si tienen que ser propietarios de la vivienda o si pueden ser alguien que renta o a negocios todo tiene que estar descrito de forma clara como dice el siguiente que es describir los criterios de la agilidad lo que hemos visto que es entre más claro y simple entonces el programa tiene más penetración se puede decir y también lo mismo si ahora se utiliza que sean acceso en línea pues también eso es todavía aún más hace que más gente pueda tener esta información definir los criterios para aplicar incluyendo qué tipos de renovaciones se pueden incluir o no los ahorros energéticos y cualquier certificación relevante que tal vez tengan que tener primero para poder tener acceso a este apoyo económico es muy importante que quien define este programa quien está a cargo establezca un presupuesto claro para esta subvención identificar sus fuentes de financiamiento y asegurar los fondos pueden ser inversiones privadas o asociaciones público-privadas o fondos gubernamentales designar un equipo o agencia responsable dentro de la administración es muy importante que puedan procesar las solicitudes otorgar los incentivos supervisar el incumplimiento no solamente es diseñar el programa sino pensar en todo la estructura que vamos a necesitar para implementarlo y supervisar promover el programa y sus beneficios al público objetivo mediante la web redes sociales o eventos comunitarios y finalmente seguir con este proceso de monitoreo y evaluación que nos permita hacer ajustes y poder tener mayor y recibir mayor impacto de la implementación de este programa los ejemplos que tenemos aquí hay otros ejemplos como dijo Federico en el reporte pero para el caso de los códigos de construcción tenemos el ejemplo de Nigeria esto está interesante porque el código básicamente se basa en estrategias de diseño bioclimático es decir evitar primero el consumo de la energía a partir del diseño bioclimático se han calculado que solamente siguiendo estos requisitos se pueden reducir hasta 40% del consumo de energía comparado con la forma tradicional de construcción en este momento en Nigeria pero que aparte si se combina el diseño bioclimático con envolventes térmicas o sistemas o equipos de alto rendimiento o de alta eficiencia los ahorros pueden ser de hasta el 75% el ejemplo para los certificados de eficiencia energética bueno en Sudáfrica también implementaron estos certificados nuevamente es un rango entre A y G lo importante aquí es que es obligatorio para todos los edificios comerciales privados que sean que tengan una superficie de construcción mayor a 2000 metros cuadrados o sea no es voluntario sino obligatorio para ello lo mismo que para los edificios públicos ya sean alquilados o propios que ellos los operen si son más de 1000 metros cuadrados también es obligatorio que que cumplan con el certificado o lo obtengan y muy interesante aquí también es que las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta 260 mil dólares por el incumplimiento o prisión por 5 años y finalmente el esquema de incentivos está el de Singapur que le llaman esquema de incentivos de sello verde ellos lo están utilizando para apoyar su propia meta nacional que es convertir el 80% de los edificios del país en verdes para el 2030 para el final de la década el financiamiento al final se determina por el resultado del nivel de certificación alcanzado o sea esto es una combinación entre certificados y esos incentivos entre más alto sea el nivel que alcancen entonces mayor será el financiamiento que les otorgan y cuando pasamos al sector de la industria bueno lo que tenemos aquí es que para regulación también tenemos en el en el reporte que hicimos es específico para motores la regulación tiene los niveles mínimos de eficiencia para ellos ya sea por obviamente puede ser dependiendo del tamaño el tipo o la aplicación que tengan los motores actualmente 62 países tienen normas para motores en latinoamérica también hay varios países que tienen estas normas claro que tenemos que ampliar el número de países que están adoptando esto esto no varía mucho en la implementación como Federico nos platicaba hay que primero unir a todos los actores antes de establecer las MEPS hay que involucrarlos proactivamente tener talleres que incluya los proveedores de motores usuarios autoridades desarrollar y perfeccionar los métodos de prueba e instalaciones de prueba también es importante saber qué infraestructura se tiene en el país o si se van a aceptar acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países eso es muy importante redactar la legislación una vez que se tienen todos los acuerdos y presentarla a las autoridades para su aprobación y finalmente desarrollar estrategias de comunicación efectiva que aseguren una amplia conciencia y comprensión de los nuevos estándares esto también es útil para preparar el mercado así como para educar a los usuarios y compradores sobre las mejores opciones que tienen de motores cuando cumplen las MEPS en el caso de la herramienta de información este es un caso que se utiliza mucho también en Latinoamérica hay varias redes de aprendizaje alrededor del mundo ahorita hay más de mil redes de aprendizaje las redes de aprendizaje simplemente es un grupo donde se juntan varias personas que llevan la gestión de la energía de su industria de un edificio veremos más adelante para compartir conocimientos y experiencias sobre la mejora de eficiencia energética en el respectivo sector industrial es muy importante identificar a un experto o experta de la industria para facilitar el intercambio después hay que definir quiénes son los que pueden participar en la red esto va a depender otra vez de los objetivos del gobierno pero puede ser que sea por un sector en exclusivo por tamaño de la empresa si es para la empresa por el perfil de consumo de energía entonces se define quiénes son los que participan en esa red de aprendizaje se pueden hacer diversas redes de aprendizaje obviamente los miembros asumen un compromiso concreto para mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones a menudo respaldados por un registro o un estándar o proceso de gestión energética como la ISO 50001 se crean grupos de trabajo especiales o áreas de enfoque para compartir estas experiencias y desafíos y como ellos cada uno de ellos han podido enfrentarlos y solventarlos se proporcionan herramientas y directrices estandarizadas para ayudar a reducir los costos de implementación y básicamente se ofrecen sesiones de intercambio de conocimiento y formación para los miembros de la red y para el personal de las empresas que participan y la última herramienta que es la de incentivos es la de obligaciones de eficiencia energética son esquemas son instrumentos regulatorios que requieren que las partes obligadas que generalmente son los servicios públicos de energía las compañías de ventas minoristas de energía o distribuidores de energía cumplan con objetivos de ahorro o de energía o de emisiones dentro de su cartera de clientes entonces en algunos casos se utilizan los certificados blancos que certifican la reducción de consumo de energía o emisiones y de ahí son negociables o comerciales para implementarlos pues se define un esquema legal adecuado y el esquema administrativo asignar la suficiente capacidad administrativa es muy importante establecer las obligaciones en niveles apropiados y proporcionar flexibilidad legal es importante también hay que definir las metodologías operativas y los modelos de entrega de la parte obligada los costos para implementar los programas son asumidos por la empresa así que también asume los riesgos de las operaciones y los posibles objetivos no alcanzados el esquema de obligaciones incentiva a las empresas o industrias a descubrir la ruta de menor costo hacia la eficiencia energética por obvias razones es muy importante consultar a expertos del comportamiento de la ciencia del comportamiento del uso de la energía en la fase de diseño porque eso puede ayudar a definir ciertas partes del programa mismo y los efectos sean como se prevean qué tipo de efectos son los que quieres esperar al implementar este programa y finalmente los esquemas de obligación de eficiencia energética pues son herramientas adaptables en términos a su alcance energético y establecimiento de efectivos porque es la empresa quien puede definir cómo hacerlo ya que el gobierno lo que dice es cuánto tiene que reducir y entonces eso da flexibilidad los ejemplos que tenemos aquí para el caso de los de los MEPS de motores tenemos el de Australia que implementó sus MEPS para cumplir con los estándares internacionales y promover la eficiencia energética en el sector industrial el cumplimiento de las MEPS es obligatorio obviamente para todos los motores vendidos y también los importados en el mercado australiano en el caso de las redes de aprendizaje de eficiencia energética como dije hay varias en Latinoamérica Brasil también implementó dos redes de aprendizaje una para edificios públicos y otra para industrias de alto consumo energético y finalmente para el esquema de obligaciones está el programa PAT de la India en donde cada empresa tiene un objetivo que cumplir mediante medidas de eficiencia energética o pueden comprar certificados de ahorro energética este programa se ha construido sobre la estructura sobre una estructura sólida y ha ampliado su base de clientes al tiempo que ha incorporado nuevos sectores incluso a los originales que tenían muy bien esta era la parte que queríamos presentar sobre el toolkit voy a robarles 30 segundos solamente para comentarles sobre esta capacitación que Samira comentó al inicio a finales de año como dijo Samira esperamos tener nuevamente en una modalidad presencial porque en el 2017 hicimos una training week de políticas de eficiencia energética también en Brasil y en el 2022 fue cuando hicimos la semana en línea estamos esperando tener este año presencial van a recibir pronto información sobre cómo poder aplicar qué cursos son los que vamos a dar para que también puedan escoger el curso que quieran aplicar la semana de capacitación no tiene ningún costo sin embargo los participantes tendrán que cubrir sus gastos para poder ir a la ciudad de Sao Paulo sus vuelos y lo mismo su hospedaje pero bueno pues muchísimas gracias gracias y obrigado si quieren pasamos a lo que nos queda de tiempo a resolver algunas preguntas y respuestas Federico no sé si estás por ahí no nos queda mucho tiempo una pregunta dirigida a vos Ana si te parece la pregunta dice se mencionó sobre países que cuentan con redes de aprendizaje en Latinoamérica se puede ampliar cuáles son y bueno en general algo más sobre las redes si si como platicábamos bueno Brasil tiene estas redes pero lo mismo lo tiene México también si perdón me adelanté México también tiene redes de aprendizaje de hecho creo que es uno de los países que tiene mayor experiencia desde la implementación Ecuador Colombia también Chile y Argentina obviamente también tiene redes de aprendizaje en el caso de México incluso tienen manuales sobre cómo entrenar al experto que facilita que facilita la red de aprendizaje muy interesante si quieren podemos compartir más información de esto y además lo importante también de las redes de aprendizaje es que al final no solo es para el sector industrial los gobiernos lo pueden utilizar para diferentes sectores para el bombeo de agua para edificios públicos para hoteles para hospitales o sea hay una gran gama del uso de las redes de aprendizaje tengo bueno veo también otra pregunta para ti ¿qué otros incentivos se pueden implementar para promover los vehículos eléctricos? sí eso lo podemos encontrar también en el en el paquete de políticas que que recomendamos pero en general bueno están los incentivos que ya mencionamos que son los los descuentos en general pero también existen descuentos por ejemplo en tasas de importación o muchos de estos bueno que fueron aplicados en conjunto en Noruega que es el principal caso de estudio pero no es tan similar a Latinoamérica pero se implementaron varias políticas en conjunto en cuanto a por ejemplo descuento en estacionamientos o exenciones de tasas de importación o de pago de IVA o también en en peajes en rutas y muchos otros descuentos que no solo contribuyen a disminuir el costo o el costo de venta sino también a disminuir el costo de uso del vehículo bueno de una vez leo aquí una que también tienen sobre industria otra vez también que qué países tienen o qué niveles hay de eficiencia energética en los motores en Latinoamérica también de lo que sabemos de momento seguramente hay más países lo podemos checar pero sabemos Brasil Colombia México Panamá tienen niveles de IE3 que es premium Chile tiene IE2 high efficiency de hecho estos países han estado trabajando para construir un como una hoja de ruta regional para incrementar el nivel de eficiencia energética en motores en electrodomésticos y bueno ahí se habla mucho del caso de motores lo podemos también compartir esa información y yo quiero abordar una pregunta final dice con una matriz energética como la argentina con un 58% de generación eléctrica y con centrales térmicas consideran que la electrificación es la solución en general para lo que es Latinoamérica la región tiene una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo y ya sea incluso con la matriz de generación eléctrica de Argentina que es lo que es fósiles con gas en general la electrificación provee grandes ahorros y un gran incremento en eficiencia y sigue siendo conveniente comparado con los vehículos a combustión interna muy bien Samira perdón tenías algún comentario o no bueno pues el tiempo se nos ha acabado pero podemos dar seguimiento a todas las preguntas que fuimos recibiendo muchísimas gracias por las preguntas y también por todos sus comentarios en el chat no comenté pero sí la presentación va a estar tanto el video de la sesión como la presentación va a estar en línea enviamos un correo el día de mañana en seguimiento o hoy mismo en seguimiento a esta sesión pero bueno les agradecemos a todos Samira muchísimas gracias por acompañarnos Federico muchas gracias gracias a todos por participar también quiero dar gracias especiales a Etienne y a Lisa Marie que nos ayudaron a organizar todo este webinar no se ven pero su trabajo se ve aquí y también al traductor muchísimas gracias les deseo un buen resto de día muchas gracias a todos hasta luego gracias